En cualquier momento vendrá la salida, séptima de la cartilla, abre de la última dupleta. Podromo, presidente Ramón, donde se vive la emoción. Se dio la salida, salió último el ejemplar a Eduardo. Y rápidamente por la parte del medio, el favorito padre Alberto fue a buscar punta en el segundo, Gran Gabriel, Leante avanza en el tercero, en el cuarto está Reister, después va avanzando el tibio con el ejemplar Bad Economy. Dejaron el pote de los 800 metros, padre Alberto mantiene un cuerpo, Gran Gabriel está segundo, Reister a dos cuerpos avanza en el tercero, el tibio está en la cuarta colocación por la parte interior con Leante. 500 metros, padre Alberto despegando con cinco cuerpos en la punta, Gran Gabriel se mantiene segundo, Leante por la parte interior se presenta cuando doblan la última curva, padre Alberto está galopando, mantiene diez cuerpos en la punta, Leante se acomodó en el segundo, Reister está en el tercero con Gran Gabriel cuarto, después aparece el tibio, adelante está padre Alberto, mantiene la punta por diez cuerpos, está brincando fácil, el ejemplar padre Alberto en el segundo, Leante lo defiende bien, el tibio está tercero, adelante se defiende siempre fácil, el ejemplar padre Alberto con Alessandra Jara, su tercera victoria, el segundo para Leante, después llega el tibio, después más atrás Reister, más atrás llega el ejemplar burrito loco con Gran Gabriel en el último lugar, Eduardo I.